Primero, estar el 100% de los peronistas juntos para llamar a otras fuerzas políticas y defender la ley de promoción industrial que es todo para nosotros. Y nosotros no tenemos la ley de promoción, esta isla va a tener el 40% de sus habitantes. Así que creo que ningún peronista bien nacido, ningún peronista bien nacido, puede generar internismo que no nos conduzca a nada y que solamente nos separen. Yo creo que acá tiene que haber una lista de unidad, que lo tiene que encabezar la gobernadora, es la dirigente máxima de la provincia, después está el intendente de Ushuaia. En Río Grande había sectores que no están muy de acuerdo con que haya una sola lista, algunos han dejado entrever que pueden ir a internas. Bueno, pero eso nosotros no tenemos que potenciarlo, si hay alguno que quiere participar que lo haga, pero no va a contribuir. Yo creo que es mejor... No le va a hacer bien al partido. No le va a hacer bien al partido, yo pienso que es mejor que a lo mejor el referente de ese grupo esté incorporado a la lista de unidad, estemos todos para discutir los grandes temas, porque la verdad que si es tener el partido para nada, a mí me preocupa el problema salarial, me preocupa el tema de la industria, me preocupa el problema del país, el año que viene va a ser un año complicado, la provincia necesita mil millones de pesos extra para poder pagar los sueldos, hay muchas cosas que resolver.